A veces, tenemos que ser fuertes, porque ser fuertes es nuestra única opción, por ustedes existo, corridos progresivos. ¡Suscríbete! A ver, Nathalie, por favorcito, una vueltecita. ¡Nathalie! ¿Con todo eso te acuestas, mi amor? Sí, claro. ¿Solita? Solita. ¡Uy, no puede ser! Nathalie, ¿qué canción te gusta más de Gerardo Ortiz, mi amor? Morir y Existir. ¡Ándale! Pues te la va a cantar esta noche a ti, aquí, en vivo, en el Midnight Rodeo, mi amor, ¿ok? Y bueno, pues también llega banda La Chacalosa, banda Jerez, que viene en Campino de Los Cardalitos y Grupo Calibre esta noche, aquí en Midnight Rodeo. ¿Esa noche a quién le vas a mandar saludos, mi amor? Mi hermana, Maribel. ¿Dónde está Maribel? En la fila. ¿Está igual de guapa? ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! Era nada más. Bueno, preciosa, muchísimas gracias y pues bienvenida. Huele riquísimo, señoras y señores. Y a todos los demás los invitamos para que vengan para acá a divertirse. En 96-07, Álvaro Marrón, es la ciudad de Charlotte. Midnight Rodeo, damas y caballeros, esta noche, Gerardo Ortiz, traído a ustedes, solo por poder, puras buenas. ¡Regresamos! ¿Qué tal, Plata? Les saludamos, amigos Gerardo Ortiz, aquí estamos en Charlotte por primera vez, con todo el público agradecido por todo el apoyo y también con poder, Neco. Ahí estamos, amigos, compa, Gerardo Ortiz. ¡Ay, no más!